Eh, pero miren, amores, como Pupi se ha levantado hoy, Pupi ya está vestido. Pero si, bichito, pero bichito, ¿dónde tú vas con ese flow? ¿Dónde tú vas con ese flow criminal? Flow, flow, flow criminal. ¿Verdad, papi? Sí, buenos días, tardes, o no, como lo están viendo. Pero miren qué lindo. Eh, pero miren, pero, pero, pero tú vas a romper corazones muy temprano y todo. Yo quiero saber por qué tú estás vestido tan lindo hoy. Vamos a meter el sabático, papi. Estás hermoso, ¿eh? Muy buenos días, amores míos. Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Bueno, he dejado la niña en el colegio. Ahora me voy a vestir, yo me voy a despreparar. Y ya también puedo conversar un ratito con ustedes y vamos a comenzar el video el día de hoy. Así que nada, voy yo corriendo a hacer mis cosas. Y comenzamos. Nos vamos ya para el colegio. Estamos listos, amores míos. Pupito se puso guantecitos hoy. Ha dicho que gorrito y braguita de cuello no se va a poner hasta después. Entonces, bueno. Hoy el día es interesante. Hace frío, pero no hace tanto. Pero ya hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Acabo de llegar a casa ahora, amores míos. Y me han preguntado mucho cómo estoy de salud, cómo estamos todos en casa. Los actualizo un poquito rápido. Nene está mejorando. Ya prácticamente está sanado. Yo estoy con el ojo todavía. Que bueno, me duele un poco. Pero el enrojecimiento ya se ha ido bastante. Yo tenía, pues, el ojo afectado. Este es el derecho. Tenía una úlcera en la esquina. Y además de eso, tenía como una línea súper roja. Como si se me hubiera rasgado. Y además todo el ojo rojísimo. Y lo tenía que no podía ni abrirlo. Lloraba mucho. Y bueno. Ahora mismo no está tan rojo. No está en ese extremo rojo. La úlcera se ha desaparecido. Esa rascadura también. Me duele un poco, pero no me duele tanto como en los primeros días. De la gripe están viendo que estoy mejor. Yo estoy con un poquito de tos. Con mucosidad todavía. Pero al menos estoy sin fiebre. Porque justamente a uno de esos días en que le estaba grabando tenía muchísima fiebre. Pero ¿qué pasa? Que yo intento siempre, como les dije, combatir todo el sistema. Realmente no puedo decir que no estoy estresada. Me he estresado mucho estos días. A nadie le gusta sentirse enfermo. A nadie le gusta tener dolor. Además la visión es una de las cosas muy importantes. Porque con eso trabajas. Llevo días con cosas, información acumulada. Que tengo un plazo para entregarlo. Y no he podido entregarlo. Ya que no llevo lentillas. No llevo lentillas y no puedo ver absolutamente nada. Hago los videos porque uso las gafas. Porque son blogs en casa. Porque son más fáciles de editar. Y todo. Pero claro, no me puedo confundir en una de esas informaciones que yo pues tengo que dejar plasmado. Y bueno, ya cuando ya esté mejor, a ponerme a realizar todo el trabajo que tengo que hacer. Y ver si logro entregarlo a plazo. Que estoy segura que sí. Porque no puedo sentarme frente al ordenador. Frente a la portátil. Porque esa luz me afecta demasiado. La luz en casa me afecta. La luz del día me afecta. Por la noche también me afecta. Y bueno. Así hemos vivido estos días. Ustedes me dicen cómo a veces puedes estar tan contenta de estar riéndote si estás enferma. Tú no tienes nada. Tú estás bromeando. Y digo sí. Cada uno sabe lo que se siente. Lo que pasa es que hay que tomárselo así. Los videos todos los días es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo también. Pues a despejar un poquito lo que es la mente. Pude conversar con ustedes. Poder estar entretenida haciendo algo. Porque además de estar haciendo cosas en la casa con los niños. Que les lleva, trae compras y demás y demás. Pero con ustedes también en los videos. Me ha ayudado muchísimo a relajar mi mente. También como siempre digo. Estamos en el mes de diciembre ahora. Sea lo que sea. Es un mes que ya va. Es el último del año. Que estás esperando un año nuevo con mucha ilusión. Para cumplir cosas que este año desgraciadamente muchas personas no hemos podido. Y aunque yo soy de las personas que les digo a ustedes. Cuando hay un problema, cuando estoy mal, cuando estoy enfadada, cuando estoy contenta. A veces una de ustedes me dijo. Este canal se tiene que llamar el de las desgracias o algo así. Porque siempre cuentas cosas negativas. Y yo digo. No, no siempre cuento cosas negativas. También cuento cosas positivas. Pero lo que es tema de enfermedad no me gusta tocarlo mucho. Es una de las cosas que no me gusta. Si yo me molesto, lo cuento. Si alguien me dijo algo, yo lo digo. Pero lo que es enfermedad, no. Porque si yo lo voy contando, creo que psicológicamente tampoco estaría yo bien. Y son cosas que ya son un poquitito más fuertes. Entonces, no. No, no, no. Y bueno, amores míos. Ahora ya vamos para la casita. Voy a desayunar un poquito. Ah, bueno. Quería enseñarles de paso. Miren. ¿Ves? Me quito las gafas y todavía lo tengo cerradito. Porque la luz me molesta. Pero no lo tengo tan cerrado como anteriormente. Ya lo puedo así. Dejarlo un poco libre. Que anteriormente lo tenía así. Del, bueno. Del dolor que tenía y demás. Pero ahora no. Ahora está un poco más en plano. Un poco más ligero. Y todo eso ya está bien. Pero bueno. Ahí seguimos. Este también lo tenía un poquito. Pero bueno, miren. No está tan rojo. Aunque ustedes saben que de por sí yo suelo tener los ojos muy abiertos. Muy grandes. Pero no. Este no está tan mal. Pero tampoco es que este también se afecta con este. Pero no pasa nada. Seguimos. Seguimos, amores. Seguimos. Hay cosas peores. Estamos vivos. Estamos con salud. Que es lo importante. Porque ya esto de una gripe es una cosa cotidiana. Una úlcera en el ojo. Un problema de visión. Vamos a decir que entre comillas. Si es algo que siempre has tenido. También es cotidiano. Peores son otras cosas. Y vemos a las personas con buena energía. Y vemos a las personas con deseos de seguir luchando. Así que nosotros no nos vamos a tener tampoco. Bueno, amores míos. Vamos a empezar nosotros aquí con el tucutaca. El tucuteque de la limpieza. Normalmente yo siempre. Mami dice que soy muy matraquillosa. Pero siempre todos los días. Sobre todo de lunes a viernes. Me gusta hacer barrer. Una de las ventajas que tiene un piso pequeño es esa. Que con la misma facilidad. Con la que siempre se está ensuciando. Porque esta casita siempre hay que barrerla. También es muy fácil limpiarla. Siempre dejo a los niños por la mañana del colegio. Regreso. Y yo me pongo a barrer la casa. A limpiar los muebles. Y a limpiar el suelo. Es una de las cosas que a mí no me puede faltar. Entonces los sábados y domingos. Es el día que yo utilizo los productos fuertes para el baño. Como la lejilla. El cloro desinfectante. Tal cual. Pero estos días normales. Yo siempre uso lo que es un spray. Me gusta jugar siempre la tina. Y limpiar siempre lo que es el toile, el lavamanos y demás. Pues solamente con jabón. Y pasarle pues la fregona. Normalmente lo hago siempre con la ropa. Porque a veces me dicen. ¿Y por qué no te ensucias con la ropa? ¿No? Y yo digo. No, nunca me ensucio. Porque ya yo estoy acostumbrada. He estado limpiando muchas casas en todo este tiempo que he estado aquí. Entonces me he adaptado a lo que es poder limpiar. Sin necesidad de ensuciarme la ropa. Por eso no uso guantes ahora. Porque normalmente no estoy usando productos fuertes. Y nada más es jabón con la esponjita, agua. Y se acabó. Ahora voy a salir un momentico. También tengo que ir a tirar la basura. Aprovechando que ayer tuvimos que hacer un poco extra de limpieza en el frío. Para tirar cosas como vegetales y cosas así que ya no nos servían. Y voy a aprovechar para tirar la basura, amores. Y ya está bien. La merci. Y aquí mientras desayunamos. No, el que les ayuno es ya. Para que sepan, para que no haya casualidad. Desayunamos no. pero yo nunca he estado acostumbrado jamás y por las noches no lo niego, no quiero que yo cito mi papelito que no me hace bien pero que no hay equivocación de que yo no desayude no, 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 porque yo no veo una mentirilla, porque las mentirillas pasan, la salzan al... y es la que soy yo? no, es la que soy yo con el cutrinchi si, pero como esa, yo cuando vengo de los niños, a veces él se levanta tarde a mí me da un poco de apetito, entonces yo aprovecho y pico algo pica pica pica, pica 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 entonces pica pica, pero que puede venir a pico, no, para después oigo, no, no no, jamás jamás jamás, jamás, jamás nunca, jamás jamás un buchito de café, que me lo quita a mi. Pero como bebe café. Pero me dice, buchito de café si, yo me iba para mi trabajo, que me iba tempranito, trabajo tempranito, con un buchito de café y ya, ya después ya a las once más o menos el pan, picábamos siempre, 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 siempre un poquito de pan y aquí me he llevado la misma. Me dice, tú dices, buenos días. Buenos días, me iba, buenos días. Que ella me mata de pararme. No, porque todo va a tragar la situación para que vea que no siguen mentiras, mentiras, mentiras. Oye, está pendiente de cada palabra que yo digo. Ah, porque hay mentiras piadosas. ¿Tú has visto eso? Ah, hay mentiras piadosas, corazón, hay mentiras piadosas, que quedan en, hay mentiras que quedan en el olvido. Ay, está de madre. Lo que me dice. Fíjate que voy a decir en un video lo que tú me estás haciendo. Ah, mira, esa es una cosa. ¿Cómo? No, porque no te lo digo. Ah, me amenaza. Te voy a echar palastro y lo voy a decir. Voy a decir que no me quieres estar comprando. Voy a decir. No, los huesitos. No, pues no, no, ya vamos ya. Ah, que no, que no me lo quieras comprar. Es que están viniendo. A veces ya no sé, no sé lo que está pasando, corazón. Para mí, que es como es, como es más barato que lo que cuesta son dos o dos gritos, ya se están dando cuenta las mismas dependientes. Válgame, señor, que no me gusta ni una policía de nadie. Que a veces que vienen con bastante carnitas. Bastante, bastante. Antes de que ya lo ha visto. Y se quedan con unas cosas. Eso así, cabecita. Tienen todo su derecho. Entonces, ellas a mí me dicen. Si tú quieren eso, vengan a dar las nueve. Que las nueve con los primos, ¡pum! Eres la primera. Pero bueno, a veces que van, a veces que no van, y a veces que se quedan con él. Pero yo iba a dar las nueve. Pero yo iba a dar las nueve porque ya han hecho, ¡pum! 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 Y ya han ido para otras jabas. Jabas. ¿Cómo se dice? Bolsas. Bolsas. Bueno, yo digo jabas siempre. Cuando yo decía aquí, yo hago unas jabitas. Me decían. ¿Quiero que hay unas jabitas? Yo digo, bueno, a veces hice bolsas. Yo mismo digo jabas, que bolsas. Yo mismo hago dos para atrás, que para adelante. Como el carrito del helado. A mí me importa. A mí caben que entenderme y que no me queden entender, mal a suerte. Porque yo me entiendo. A veces no entienden a dormir. A veces no te entienden. A veces no entienden. Pero eso por eso me gusta. Sí. Porque eso me las más... Porque, oye, aleluya, la carne no se puede. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya está llegando un fin de un año. Un 24, 25, 31, claro. Y la gente va, el bolsillo, el bolsillo. No, caballero, pero mami, no. Y se va, o tienes 24, o tienes fin de año. O tienes fin de año. Porque tú no puedes tener Navidad, Nochebuena y fin de año. Esa es tira que encoge, 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 en tiba, en tiba. Esos tiempos se acabaron. O encoge o estira. O estira la mano esta, encoge esta, o encoge esta. Una, una de las dos que coge. Porque eso cuesta de cuando le pica la mano derecha, vos coge el dinero. Y cuando le pica el que... ¿A ti siempre está picando la mano derecha? Porque es que el odio, no sé por qué razón, siempre la mano derecha. Ya me han dicho, haz así la, sopla. ¿Por qué está en el bolsillo al final? Porque eso me pica la mano derecha. Y yo pienso coge el dinero, y si soplo, se me va. Los dos soplando, los dos botando. No entiendo, sinceramente. Ese es el olivo. Yo no entiendo, compañero. Ahora me voy yo a subir la ropa para la mano derecha. Bueno, me voy a cambiar. No porque tenga pobo el pinto, no porque tenga nada. Sino porque dicen, dicen, me han dicho. Las malas lenguas, las mías que no son muy buenas, que las mías que no son muy buenas. Tengo que decir. Pero, ¿por qué lo dijiste? Las mías que no son muy buenas. Que la cara da picazón a veces. Así que si ustedes tienen cara, díganoslo en los comentarios. Claro, porque dicen, rapaz. Si realmente les da picazón a ellos. A ver, a veces me dan una picazóncita. Y hago así, pero no veo bichitos. Porque si me lo vean, yo digo. No, no, sube, si soy así. A pan, pan, y a vino, vino. Yo sí, digo, bueno, pues, vamos. Como la veo, me lo vi. Una sola vez. Va, una sola vez, está bien. Vamos a creerle con una sola vez. Pues ese es el problema. Ese es el problema porque los bichitos están, que están bichitos. Cualquier día voy a cogerlos y los voy a meter en el ten y los voy a freír. Por cierto, estábamos conversando aquí. Me está dando mis chismes. Si no han visto una novela, ¿cómo se llama? Safir. Safir. Ah, está bien. Está muy bonita. Es turca. Así que ustedes saben. Está muy bonita. Bonita, bonita. Pero bueno, no he terminado de ver estos dos capítulos. Porque es una serie corta. Porque eso me gusta a mí. Porque mira las novelas tan largas. A veces están muy buenas, pero me aburren. Y yo como pobre, ya llevo casi ya desde luego yendo ya. Hombrecito que está yendo camino de Guadmaral. ¿Me entiendes? Camino de vereda. Está yendo. Ya casi ya no es. No quiero fijarme mucho la... Lo que lo... La... 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 El ojo derecho. Porque entonces si pienso el ojo derecho, no puedo estar me comentando con ustedes ni puedo ver nada. En ver oscuridad total. Y yo le tengo un pánico en la oscuridad. Para que ustedes lo sepan. Si tú te asustas de ti misma. Yo. A ver. A veces el hombre se asusta. Pero no es hombre. Yo se le digo, ya diga, yo no entiendo ni comprendo. Que yo me siento todos los viernes una cosa detrás de mí. Y todos los viernes. Y en la cocina. Eso es la cocina. No sé qué me están explicando. Oye, oye. Todos los viernes me siento una cosa detrás de mí. Me siento como que alguien está detrás de mí. Pero ¿qué será con ti? No creo que eres tú misma mía. No me parece que yo soy. Como yo convenzo sola. Tu doble personalidad. Oye, pues quien tiene gente mía. Yo también. Es ella inteligente. Por eso que yo convenzo con ella. Porque ella es la única que me entiende. Es la única que te entiende. Es la única que te aguanta. La única que me entiende. Que me aguanta. Que me comprende. Es ella. Es ella sinceramente. Es ella. Y bueno. La felicito. Esa colaza. Porque si ya yo conseguí. Esto es bla, bla, bla. Si llego un poquito más. Yo no sé quién me va a aguantar. Yo le digo a mi nieta. Yo no sé si yo llevo viejita. ¿Quién me va a suceder a mí? Porque yo me voy a aguantar tan temprano a usted. No, no. Ya, ya, ya. Eso se me dice a mí. Sin problema ya. Porque yo. Ay, ya de tú. Hay personas que tienen mi edad y son tan fuertes. Sí. Es tan fuerte. Pero a veces yo. Será tanto lo que he sufrido. Tanto lo que ha pasado. Que la pasión esa de algo. No sé. Me ha chocado bastante. No, que tú crees que eres una bebé toda la vida. No, no, no. Entonces tú quieres que te lleven pa' aquí. Que te lleven pa' allá. Que te pongan pa' aquí. Es que yo. Yo soy realista. Yo era realista. Yo era realista. Yo era realista. Antes no. Antes era realista. Pero no vivía tanta crueldad. Y tanta. Tanta cosa. Como la. Ya ahora. Hoy ya. Estoy reflexionando. He reflexionado. La subconsciente. La inteligencia. Es tan alta. Me he llegado a la concursión. ¿Sabes? ¿Cuál es la concursión? ¿Cuál es la concursión? ¿Cuál es la concursión? Ay, también. No, no. No, no. ¿Cuál es la concursión? Dice. A mí. Que la vida. Es un conna. Y como yo. Como dice. Me encanta mucho la canción. Que es la más. Así que me gusta a mí. Yo. Desde aquí. Tra. Yo no sé. Yo no me gusta la canción. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí verla así. Pero a mí como cantante. Te digo así. Perdóneme. O a mí te gusta. Que ya son fan de ella. Yo no. La única que me gustó. Es la que es un caro G. Esa sí me gusta. Ya está. Esa sí. Yo sí tengo que ver la cantina solitaria. Es que es bonito. Es un poquito. Bueno. Porque la verdad. Esa parte que me encanta. A mí me encanta la verdadera. Apretadito. Que me vea bonito. Eso sí. Y yo. Es el estribillo que me enseñó la mano. Porque yo ahí no sé. Que me vea bonito. Esa es la canción. Esa es la parte. Esa es la parte. Me gusta mucho mucho. Por lo demás no. A mí no me gusta hablar de nadie. Es que es negro famoso. No. Pero no importa. Porque ella es famosa. Pero. Ella es famosa. Yo no la he hecho. Yo la envío. Yo la envío. Sinceramente. Porque ella. Tu talento. Y ya no es nada. Es que a mí no me gusta como tanto. No me gusta. Pero bueno. Eso es así. Eso es así. Yo me gusta el loco. Pobrecita de ella. Porque es una mujer que va a ella. Con sus siete idiomas no me gusta. No, no, no. Los que sí, sí. Le encanta son sus hijos. Y tiene una maravilla de ellos. Pero bueno. Aparte no hay saquera. Porque nosotros no estamos en saquilladas. Ni de esas cosas. Y estamos ponchados. Porque cuando yo hablo de las flores famosos. Es una cosa que me da más. Me, 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 me. Me voy, me voy. No, ya me voy. Ya, aguantame. Y ya está así. Ustedes saben por qué. Porque ayer ustedes vieron que el nene. Aquí no termine de. De hablarles. A ver, mira, mira. Lo voy a decir cuando lo iba a decir. No, no, no. Pero yo ayer lo dije. Les quedó buenísimas las apósticas amores. No se les dé barato ni nada. Pero como le he hecho picante. Ustedes saben cómo nos pusimos nosotros anoche. Que ninguno aquí de un nene se levantó a las seis de la mañana. Inclusive a las diez de la noche salió a coger aire en la bicicleta. Porque dice que no podía estar en la casa. Mami, hoy se levantó casi a las siete de la mañana. Raro en ella. Porque se levanta siempre temprano. Pero. Un exceso de todo. Y una con calor. Dime tú. Mire, mire, mire. Mire, mire. Mire, mire. Mire, mire. Ustedes saben. No sé si uno con sus hijos lo sabe. No sé. No sé cómo lo voy a explicar. Porque no. No tengo explicación. Para darle la explicación. De lo que tú querías explicar. Lo voy a explicar. Lo que puede que tenga explicación. Lo voy a explicar. ¿Entendieron? Porque cuando uno come. Así. Tanto picante. Bueno. Da por muchas cosas. Da por muchas cosas. El picante. Porque. Yo no puedo tomar el picante. Porque ahí me da a mí. Me da por dos cosas. Una que ya mi hija no sabe. Yo creo que yo lo digo a una vez a usted. ¿No? Que yo de lo que padezco. Y entonces se le pone. Y la otra. Que te da una caloría. Es una caloría interna. Y toda una caloría interna. Usted me comprende. Pero bueno. Yo tengo un coche. Entonces. Yo hago sí. Y me aburro. Mi madre. Que me lo hice más mal. Entonces yo decía. Yo decía. Bueno. Yo aquí. Acurrucame, nene. Acurrucame. Yo tenía que estar colocado. Entonces. Porque. Porque. Se pica pica. Ay. Medio por dormir. Te lo juro. Medio por dormir. Medio por dormir. Te lo juro por el manzal. Porque yo no sentí nada. Señor. Yo me levanto temprano. De jalsal. Pero como yo no sentí jaleo. Es que a la en tu familia le gusta mucho el picante. Yo. Mucho el picante. Pero oye. Oye. Pero estaba picante. Una de esas arrojones. Estaba buenísimo. 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 Que yo la felicite. Sí. La hamburgia estaba buena. La salsa estaba buena. La salsa. Pero cuando yo fui a probar la hamburgia. Me apondigue. Me apondigue. Bum 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 bum. Metiste la mente. No. Puedes reírse si quieres. La boca me decía. Bum bum bum. Tampoco me atragando. Por el huevoero. Y yo no. Yo decía. Me la atragó. Pobrecito. Me la atragaste. Me la atragé. Oye. Que se me la atragó. Me la atragó. Oye. Yo tengo. Otra canicia ahí. O sea. Se lo tomó. A tu final. Yo me toqué. Me cantito. Pero se lo tomó. Y no levantó suficiente. Que después la mañana. Estaba intentando salvarla. Me parece que la salvado. Y seguía comiéndose unas ponte. O sea. Que ella es masoquista. Niña. Ella sufre. Pero le gusta. O sea. Usted es amante. O que el dolor te mata. No nos duele. No nos protege. Que no nos duele la cabellera. Chacha. Eso es así. Pero bueno. Pero estaba buenísimo. Ya sabe ya como. Que por lo menos lo que es picante no tiene que ser. Pero bueno. Lo único que me gustó es una cosa. De que. Si. Ya. Hablando de bunches. De cosas. Que él entendió. Que a él mismo. Le afectó. No. Si se. Me afectó. Porque uno puede decir. Que me afecta a mi hijo. Me afecta a mi. Que me afecta a los niños. Los bambinos. No lo comieron. Pero le afectó a él. Afectó a él. Entonces le viviste. Yo no. Porque mira. Yo cocino de una forma. No sé si es buena. El mal. Siempre. Y como no voy a cambiar. Porque todo. Yo hago las cosas. Yo cocino muy bajito de sal. Pero que yo te hago yo. Yo le pongo. A un gusto a la persona. Yo cocino. Menos el arroz. Porque como lo oigo. Yo cocino el arroz. Que lo cocino más o menos. Pero. Tú no le puedes estar. Después sale. Porque que es eso. ¿Me entiendes? Por lo menos los caldos. Las carnes. Debo utilizar a su gusto. A tu gusto. Yo digo. Llega. Cuando no te pase. Y la cocina. No es que yo sea una gran cocinera. No, no, no. Yo no. Yo cocino. Es del punto. Ya. El punto. No importa. Que sea el punto peruano. El punto. El punto. Español. Ni el punto. Ni el punto. Ni el punto. No, no, no. No, no. No, no. El punto. El punto. Que tú le dejas la comida. Por muy. Por muy así. Que tú veas la comida. Que se yo. Cuando tú haces así. Introduce. Porque no vas a meter. No, ya te metes. Ya vas a meter. La cucharas así. Pero bueno. Dicen que a los mexicanos. Les gusta mucho el picante. Que comen con exageración. La picante también. O sea. Yo no sé por qué lo hacen. Algún motivo. Dicen que es bueno para la salud. Bueno. Para la salud. Para comer salud. Porque yo tengo el picante entero. Muchachos. Nos pusimos a arrojar. Todo el mundo sabroso. Yo bailé hasta roncar. Lo único bueno. Que hay. Me dejé por dormir. Yo bailé. Es roncar. Yo estaba durmiendo los niños. Y me dormí. Me quedaba dormido en el silla. Yo lo sentí. Yo caí. ¡Bum! Ya. Me dio en el soso y todo. Ah. Tuve como levantarme. Como a las 1 y pico de la mañana. Que menos mal que bueno. Que mi hija. Debo en el fresco aquí. Porque ella siempre solía por cuarto. No estoy yendo para adelante. No vamos. Así. Eso es por cuarto. Es peligrosa. Es que lo va a lucir. No sube por cuarto. Debo en el fresco. Ay. Me lo voy a bajar. Me puse el vasito ahí. ¡Wow! Dios. Me refrescó la ganta. Porque por dentro. Estaba. Como como uno tiene una llamarada. Así tan grande, tan grande. Bueno. A mí me descuartizó. Me descuartizó. Señora. Me descuartizó. Es más que mira que tengo. Hoy no vamos a quitarme la blusa. ¡Va! Me voy. Me voy. Desaparezco. Porque cuando ella le dé aquí por quitar. Así que hace. En pelotas. ¿No? ¿Ves? Recatada. Y le gusta hacerse la decente. Pero ella no es decente. Ustedes la conocen. Ella a ustedes no le engañe. Mira, va a ser con su campesita. ¿Qué tú estás preparando aquí? ¿Qué tú estás preparando aquí, Bessy? Una costilla que la voy a empensar. Que la voy a poner en el horno. A ver. Patatas. Esto es remolacha. Pepinillo. Ají. Zanahoria. Papas. ¿Te vas a poner la patata? Sí. Esto es remolacha, ¿verdad? No. Me decís, te activas de la mañana cocinando. ¿Ustedes han visto? Ah. ¿Ustedes han visto? Sí. Sí, amiga, amiga. Amiga. Como ella. Ay, que le gusta la cocina. Este es su espacio. Aquí nadie entre porque este es su espacio. No. Estoy llamando al nene. ¡Nenito! Ahora se va a preparar el chai también. Mire, ya vigilando lo de la G. Dice que no se haga el largo. El grito. Él tiene que venir. Jajaja. Nene, buenos días. Buen día. ¿Cómo tú estás? Bien. 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 Oh. Todavía no es ready, ¿eh? Ahora horno. Oh, my God. Jajaja. Así. Perfecto, sí, está muy buena. Vamos a ver cuando quede ya. Y esto, mami, ¿qué era? No, son. Tocó, papi, ya. Ah, va a la arpa de desayuno. Vamos a ver cuándo termine. Cómo queda. Hoy nos vamos a chupar los deditos. Te doy fiesta, ¿verdad? Te doy fiesta. No, no hay proba. No hay proba. Mami, ahí está haciendo una prueba preparándose para Navidad. Jajaja. Cuidado, ahí vamos a pagar. Jajaja. Jajaja. Completo. Vamos a esperar a que esté la niña. Bueno, ya se ve. Hola. Hola. Te quiero. I love you, baby. ¿Cómo ha ido el cole, papi? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Y ese papel de qué es? A ver. Oh, es el examen de matemática. Sí. Una AENA, un notable. Sí, un AENA, un notable. Como ya decía. Así que en este país no ponen A, B, C, D, D, O, N, M. Lo ponen aquí con numeritos. Digo, con letras A, 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 E, A, 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 E. ¿Y qué significan? Dile a las niñas que no. AENA suspendido. A, E, se ha probado por la pena. A, E, AENA, notable. A, E, perfecto. Oh. Pero él siempre saca A, E y A, E, A, E. Sí. Muy bien. Papi. Miren a papi. Papi hoy está contento. Sí. Papi, perfecta performance. Sí. Sí. Yo, 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 yo. Papi, por favor. Oh, Dios. Sí. Vamos por aquí. Tenemos la ensaladita de atún. ¿Para nada? La ensalada de atún mixta. Sí, atún, aceitona, zanahoria, lechuga, col, maíz. A mí me gustan mucho las ensaladas con maíz porque el maíz le da un sabor dulce y hace contraste con lo salado. Miren qué bueno quedó. Esta es costilla. Con el vivero, con el ají así también asadito. Y estas son las abóndigas de ayer, pero que mami las pudo salvar hoy. Bueno, ahorita las vamos a probar, pero las pudo salvar patatas bravas. Que tenemos la salsa de las patatas bravas, que ahorita la pondremos. Que esto, esta es una carne también en salsa. Tenemos el arroz y tenemos el pan. Y esta va a ser la comidita del día de hoy. La comidita del día de hoy va a ser esta, amores míos. Y miren, Nene va a probar hoy por primera vez también la salsa. Si es que le tiene deseos de probarla porque después de todo el picante del día de ayer, me parece que se quedaron sin deseos de probar salsa por el día de hoy. No, es esta. Esta es la salsa. Esta es la salsa brava. Y esto que les había enseñado es el piripiri. Que es un ají picante. Es una salsa picante. El piripiri. Y bueno, amores míos. Nada. Vamos a preparar en los platitos la comidita. Bueno, amores míos. Ya es hora ya de finalizar el video por el día de hoy. Está haciendo un frío que ustedes no se lo pueden imaginar. Ahora les voy a enseñar para que ustedes vean cómo está el cielo. Ya están los bichitos en casa. Sí, es mucho frío. Mucho frío. Entonces, nada, amores. Estaban las costillitas esas de rechupete. Estaban súper, súper, súper buenas. Voy ya ahora a darme una duchita, a descansar un poco. Mami salió. No sé qué fue a buscar. Miren cómo está esto. Miren esto. Cómo está el cielo. Pero no se pueden imaginar el frío que aquí está haciendo. Entonces voy a aprovechar para darme un baño ahora. Son las cinco y media, más o menos. Porque si no, después ya sé que como estoy, no voy a tener deseos. Y como que no puede ser. Entonces despedimos, mis amores, el blog por el día de hoy. Ya mañana nos vemos en otro siguiente. Les mandamos siempre, siempre, siempre la bendición a cada uno de ustedes. Y siempre muchísimas gracias por ser parte de nuestro día a día en cada uno de nuestros videos. Mua. 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 Mua.